El día de hoy me encuentro en la ribera del lago de Chapala Concretamente en San Pedro, Tezistán Y esto es Chapala Estoy viendo ya prácticamente el borde de la laguna Aquí se ve el lirio, las lanchas Pero así está Veamos el Al fondo Como se ve todavía en neblina Hemos llegado por aquí, por este caminito Tenemos hoy la participación De la soprano Lupita Que es víctima de la risa Y cuando le da la risa No hay poder humano divino que la controle Pues vamos para arriba Llegamos muy temprano a este lugar Son las 7 y media de la mañana Sí, el cantar de los gallos Y pues Todo está cerrado Cállate Crispín Me decía la compañera Lupita Que si bajábamos a ver para acá La bronca no es la bajada La subida Aquí como vulgarmente decía yo de niño Voy a meter hasta el bofe Nada, no es para tanto Sí, este es San Pedro, Tezistán Está haciendo frío Sí, según mi termómetro Estamos a 15 grados Está fresco más bien Escarcitas Y vamos ¿Por qué hemos oído? No es tanto Todo bofeado Sabernos de los cables Sabrá Dios ¿Eno? ¿Eno? Órale Al fondo de Bechapala Esta es la plaza principal De San Pedro, Tezistán Justo en medio del arco Ya le habíamos visitado en ocasiones anteriores Este lugar Y no por ser domingo en la mañana Está así de solo Siempre está así Silencio Pacífico Y preguntaban a compañeros Si será muy difícil Adquirir una casa aquí Toda vez que la tranquilidad que se percibe Pues es Pues es Ideal para escapar Del agitado trajín de la ciudad Y aquí es fresco Muy fresco Vamos a ver qué vemos Ya hemos entrado al templo La casa parroquial En fin Ahí está Su pequeño jardín Pero bien cuidado Vamos a ver Buenos días Policía 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 y el acceso al cubo pues es algo singular y ya habíamos antes estado aquí en lugar de los granados por lo menos o el granado solo un arún es que hermosura mande usted andale no pero está bonito no estoy acá con las granadas de nada más que hermosura de granadas gracias muy gentil pero a la salida sí porque sí muchas gracias qué amable y yo pienso que si me voy a llevar aunque sea una granadita es que son los bienvenidos por por la arañita pero bueno la evadimos por abajo creo que puede subir con todo ya esto sí sí jajaja santo vienes esta estrecha y pequeña puerta esta es la del coro ah que hermoso se ve esta es Chapala en este momento estábamos por allá por acá por donde subimos salimos es esta callecita el banco de neblina que acabamos de atravesar ahí se ve un hermoso y tranquilo lugar la gente comienza a llegar a las 8 de la mañana donde vamos a participar en fin Lupeta que bien se ve el banco de neblina denso pues esto que puedo compartir en esta ocasión de esta nueva visita a este lugar San Pedro pues si están 27 de octubre todo alejado ahora si me duele me duele mejor 27 de octubre 2019 y y y y y y y y